Carlos, Karen, muy buenas tardes. Y a través de una tutelatón, los transportadores pretenden anular el cobro de las fotomultas que se viene realizando en el municipio de Florida Blanca. Pues ya el fallo en segunda instancia ratifica que este cobro no es legal. Hablamos con los líderes transportadores acerca de este tema y esto fue lo que nos contaron acerca de las fotomultas en el municipio de Florida Blanca. Lo que sí bien es cierto es que el contrato de la detención electrónica de fotografías sigue en pie y que la misma dirección de tránsito de pronto no ha tenido la voluntad de sentarse con la empresa contratista de infracciones electrónicas y de una manera lleguen a un acuerdo y den una suspensión provisional. Confirma lo que dice la primera instancia y ordena que en el término de 48 horas la dirección de tránsito proceda a anular. Pero lo más chistoso es que la dirección de tránsito inicia un nuevo proceso. Entonces estaremos ahí pendientes a qué acción sigue siguiente porque entonces si ellos no quieren acatar lo que un juez de la república está ordenando, entonces procederemos a presentar un desacato. Felices se encuentran los transportadores quienes esperan que con estas acciones se pueda anular el cobro ilegal que les ha quitado la tranquilidad. Contento, estamos felices porque el proceso que estaban cometiendo contra nosotros sobre ese monstruo tan grande de las fotomultas nos estaban quitando la plata muy miserablemente. Se va a realizar una tutelatón para que todos los ciudadanos puedan defenderse, entonces ese es el paso que va a seguir ahora. Y los líderes del gremio de transportadores han decidido reunirse el próximo miércoles en Florida Blanca para acordar todos los temas y ultimar detalles acerca de la tutelatón que van a ejercer y que van a interponer precisamente por este tema. Pues esta es toda la información. Con la cámara de Jaime Rojas, Paola Romero, Oriente Noticias. Paola, gracias. El nuevo director del CISBEN en Cúcuta quiere implementar oficinas satélites para mejorar el servicio de esta entidad.